20 por 15 es lo que está en votación, la sustitución. Perdón, se ha solicitado una precisión reglamentaria, senador Novoa. Presidente, acabamos de votar con norma de quórum, un artículo, y lo que se quiere votar ahora es contradictorio con lo que acabamos de aprobar. Entonces se entiende rechazado, no puede ser. Senador Novoa, se votó la indicación de la Comisión Unida, no el artículo. Exactamente, que se votó con norma de quórum calificado, y ahora se dice que no tiene quórum una palabra. No, no es exacto, señor secretario, precisamente. Y no corresponde además, presidente, porque lo que se está votando ahora es contradictorio con lo que se acaba de aprobar. Es contradictorio. Vamos a precisar, vamos a precisar. Lo que se votó como norma de quórum, señoría, fue lo que estaba en la página 4, 5, la página 5, que se refería a lo de lo propuesto por las Comisiones Unidas en que no tuviera la expresión pelágica pequeña dentro de la norma. En cuanto a lo que se está ahora, yo no he dicho nunca que el 26A o el 26B sean de quórum, y tampoco está dicho en los informes de las comisiones. Ah, bueno, entonces, perdón, es que yo entendí que estábamos votando la norma de quórum, pero el problema es el siguiente, que acabamos de aprobar una norma y se nos pone en votación ahora una cosa contraria. Y eso no creo que corresponda, porque podemos estar hasta mañana. Fue una indicación renovada, señor Senado. Está reciente. La Comisión no puede eliminar por su propia decisión las indicaciones renovadas. Senador Larrey. Presidente, el Senado no va a tener toda la razón, porque lo dice la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que cuando se produce una votación, todas las normas posteriores o colindantes que sean contrarias a ellas se entenderán rechazadas, y por lo tanto no es necesario votarlas nuevamente. Esta indicación contiene aspectos que son contradictorios con lo que acabamos de aprobar. No podríamos tener por coherencia votaciones contradictorias por eso, habiéndose aprobado una disposición, las que sean contradictorias con ellas se entiendan rechazadas. Y espero que así la declare la Mesa. Señor Senador, la Secretaría se plenamente subió el criterio de la Secretaría, en el sentido que no puede detenerse, entender como sinónimas los conceptos temporales y renovables. Una concesión puede ser temporal y no renovable. De manera que, me permito recordarle a su señoría, que hace escasos minutos hemos aprobado una indicación de la Comisión Unida que incorporó el concepto temporales. Respecto del concepto renovables, que es un concepto distinto, no ha habido pronunciamiento de la sala. Ah, Presidente, Presidente, Senador Larrey, en esa parte usted tiene razón, pero no fue lo que sometió a votación. Usted lo que sometió a votación era cambiar el guarismo a 20 por 15. Y ese guarismo ya se votó. No, Senador. Usted lo dijo así. No, Senador. No, Senador. O sea, usted lamentablemente fue un paso adelante. Cuando el Senador Pizarro, que está de acuerdo con usted en el acuerdo que se suscribió, me ha preguntado cuál de las dos propuestas se vota primero. Si la del concepto renovable o la del cambio del guarismo 20 por 15, en ese momento, aludiendo a esa pregunta, yo respondí que, siguiendo el orden de la letra, podríamos votar la letra B. Para proceder a votar el cambio del guarismo, nos decide relación sobre los conceptos de temporales versus renovables. Para que quede claro. Señor Ministro. Presidente, lo que quedó, creo claro, es que lo que usted sometió a votación es el acuerdo de la comisión. Bueno, entiendo, Secretario, que usted lo aclaró. El acuerdo de la comisión es el artículo 26A, que es lo que hemos votado. Y en ese artículo 26A, en la comisión hubo acuerdo para incorporar la palabra temporales y mantener la palabra renovables, que está aquí. Esto es lo que discutimos y argumentaron los señores senadores. Por lo tanto, está aprobado el 26A, que fue lo que dijo usted que se sometió a votación. Entonces, el concepto renovable, presidente, ya se manifestó la sala. Y ahora, tal como han dicho los señores senadores, hay una indicación que se cae con lo que ya aprobó la sala. Señor Ministro, me permite que preside eso yo. Sí, lo sé. El presidente de la corporación en que interpreta el reglamento, sobre la base del criterio del secretario, naturalmente, ha sido de pública evidencia, porque estaba acompañada en la pizarra electrónica, que lo que se sometió a consideración de la sala fue la indicación de la Comisión Unidas para intercalar el término temporales entre las palabras licencias y se otorgarán. Respecto del concepto renovables, no hay aún pronunciamiento de la sala. Señor secretario, reglamento, senador Pizarro. Gracias, presidente. Yo quiero acompañar a la mesa en este impasse que se ha producido desde el punto de vista reglamentario, porque se le preguntó al señor secretario, antes de votar el artículo, si primero íbamos a votar la indicación renovada o el artículo. Entonces, en ese momento, quiero decirlo fraternalmente, porque creo que eso nos ha producido, no estamos haciendo un problema de más, en ese momento el señor secretario dijo lo que va primero es la propuesta de la Comisión y después la indicación renovada. Entonces, nosotros entendimos que estábamos votando primero la propuesta de la Comisión y que después tratábamos la indicación renovada. La presidenta sabe por qué, porque si no lo hacemos así, nunca se podrían ver las indicaciones en su mérito. Yo quiero decir que el día de ayer, en comité, pido la buena voluntad de los comités, planteamos que era necesario tener la posibilidad de discutir, aunque aún no estuviéramos de acuerdo con las indicaciones, aquellas indicaciones donde teníamos las diferencias, y la diferencia está en si las licencias son renovables o no renovables. Esto fue parte del debate que tuvimos, no llegamos a acuerdo en esa parte con el gobierno, nosotros lo aceptamos, pero ha sido parte de la argumentación que hemos hecho todos, por lo menos desde las bancadas de la oposición. Y nosotros hemos aceptado que, y yo firmé esas indicaciones renovadas justamente para que se produjera el debate. Entonces, yo lo que le pediría es muy sencillo, presidente, el debate lo hemos hecho largamente, someta la indicación a su votación, y le pido a los colegas que esto nos permita avanzar, pero creo que ahí es donde se produjo el malentendido, usted tiene razón, primero entendí, yo por lo menos entendí, que iba el artículo, y después de todas maneras se veía la indicación. Señor Senador, el Secretario fue sumamente claro en señalar que lo que se sometía a votación era la indicación de la comisión, no la indicación renovada. Por eso es que hemos intercalado el concepto de temporales, y corresponde en consecuencia ahora asumir la propuesta de votación separada que hace la indicación renovada, que tiene como propósito pronunciarse sobre si se mantiene o no se mantiene en el texto el concepto renovables. Senador Walker. Señor Presidente, no quiero hacer cuestión de lo que usted está decidiendo, pero solamente quiero recordar, nada más que para dejar constancia, que a una punta de ser majadero, cuando pedí la palabra, por razones no realmente eran, para preguntar quién es lo que estábamos votando, se dijo primero el artículo, después las indicaciones, y el Secretario leyó el artículo del reglamento en que decía este orden. Solamente para dejar constancia, no quiero hacer cuestión de lo que la mesa la decide, pero así fue la pregunta, esa fue la respuesta. No quiero hacer problemas. Muy bien. Hay dos visiones enteramente distintas en relación al tema. Muy bien. Estamos, se ha solicitado colocar en votación la, se votó el concepto temporal, ahora procede la votación del concepto renovables, ya que no hubo acuerdo en votar primero el cambio de guarismo de 20 por 15. La votación de temporal está aprobada. Señor Secretario, señor Secretario, para precisar lo que vamos a votar. Está bien. Para precisar, dentro de la indicación renovada, hay dos situaciones, primero, que se refieren al inciso primero. Una es que se elimine la palabra renovable, y la otra es que se sustituya al guarismo 20 por 15, vale decir, el número de años a eso se refiere. la mesa es la que decide cuál de las dos pone en votación primero. Muy bien, ¿se le parece a la sala una sola votación? Sí. ¿No? Votación separada. Muy bien. Entonces, vamos a seguir el orden que presenta la indicación renovada. Lo hemos pronunciado sobre el concepto temporales, ahora hay que pronunciarse sobre el concepto renovables. Está aprobado, pero si ya nos pronunciemos sobre esto, acaba de decir. A ver, ¿dónde está la...? Renovables. Andrea. Andrea. El pronunciamiento es sobre renovables. Aquí había un problema de... Muy bien. Tiene la palabra... ¿Se le ha olvidado si usted pidió la palabra para intervenir? Sí. Muy bien. Senadora Rincón. Para... Se solicitó abrir la votación en consecuencia para fundamentar el voto. No está ni a qué ver. Eso pasa preteciente. Anúlenla. En votación, entonces, si se elimina o no la palabra renovable, quienes estén de acuerdo con la eliminación deberían votar que sí y quienes estén en desacuerdo con la eliminación votan que no de perjuicio de las abstenciones. que no es bueno, sino la solución que no lo hagan o no. No se olviden. Bueno, se biblioteca a nuestro y no se le va a sair... No se olviden. Señor Secretario, está en marcha el sistema para votar, repito que quienes estén de acuerdo con que se elimine la palabra renovable, votan que sí, y quienes están en desacuerdo, van a decir, quieren que se mantenga, votan que no. Ten ahora rincón para hacer uso de la palabra. Gracias. Yo sé que a algunos les molesta que uno insista en el punto y yo le pido a mis colegas que usemos el máximo respeto en nuestras diferencias. Y yo quiero expresar una vez más en este Senado por qué esta indicación. Porque acordando que se puedan, que las licencias son temporales, que fue un tema que estaba consensuado por todos nosotros, habíamos algunos que pedíamos que se eliminara de esta parte de la discusión la palabra renovables. ¿Por qué? Porque creemos que, por esencia, estas licencias tienen que tener un acotamiento en el tiempo. Y que tal como está descrita la facultad, o perdón, la figura jurídica, esta renovación automática la transformaba, como decía mi colega del Senado Lagos, en algo ad eternum. Y, por tanto, en el día de mañana se podría pretender alegar que el fraccionamiento futuro es algo que no puede cambiarse. Y que este acuerdo que hoy día se transforma en una ley será para siempre respecto de los industriales. ¿Cuál es el problema? Que si queremos, Presidente, mejorar en el futuro la cuota de nuestros pescadores artesanales, con esta norma lo dejamos imposible. Por eso, para nosotros, o al menos para mí, y voy a hablar solo por mí, es tan importante sacar de esta norma, de la ley, la palabra renovable. Y dejarla ubicada en otra parte de la disposición. Fue algo que pedí, y es una de las razones por las cuales yo no suscribí el acuerdo. Gracias, Presidente. Ha solicitado el uso de la palabra el Senador Rubio Esquide. Presidente, más bien era en el momento en que estábamos discutiendo lo que se había votado. Pero yo he manifestado, y lo saben mis colegas, que yo no soy partidario de 20 años. Y por lo tanto, yo entendí que eso es lo que yo estaba votando cuando lo hice en contra en el artículo. Hubo mucha quisquillosidad y se me dijo que estaba votando al revés de los cristianos. Pero tengo entendido, tengo entendido, y eso es lo que le quiero pedir al Presidente que me ratifique, si fue correcto que la primera votación que hicimos era del artículo. Ya, por lo tanto, tenía razón desde mi punto de vista. Ahora, lo que estamos haciendo es votar el tema de los renovables. Bien. Y en la que viene, entiendo que debería ser los 20 años específicamente. Muchas gracias. Senador Lago tiene la palabra. Señor Presidente, gracias. Yo entiendo que algunos colegas, y me lo han dicho de manera simpática e informal, de que se tienden a repetir los argumentos. Lo que pasa es que esta ley tiene temas que son muy centrales. Y entonces me siento ahora ante el dilema que enfrentó Richard Burton cuando se casa por tercera vez con Elizabeth Taylor. Richard Burton se casó oficialmente tres veces con Elizabeth Taylor. Y él sabía lo que tenía que hacer esa tercera vez que se casó con ella, pero no sabía cómo hacerlo para que pareciera diferente a las dos primeras. Entonces, el mismo desafío que tenemos acá, que es volver a explicar por qué el tema de la renovación, el tema de la licencia indefinida, es importante. Algo lo señaló la senadora Rincón. Acá lo que hay es que si consolidamos el renovable, no va a faltar que para interpretar que lo que se debe renovar, ¿qué es lo que es? No es la autorización de pesca, porque ya es indefinida, dicen. ¿Qué es lo que es? Ah, la cuota. La licencia de pesca. Y eso, en consecuencia, no va a faltar que el argumento que es lo que debe mantenerse. Y eso hay que concadenarlo con el artículo 26B, que es muy taxativo. Dice textualmente, se asignarán, según la legislación vigente, se asignarán. No hay alternativa, no hay dos modos, salvo que se haya incurrido una causal clarísima. En consecuencia, de ahí que la propuesta de indicación que han patrocinado algunos senadores, lo que persigue es eliminar, entre otras cosas, el concepto renovable, ciertamente, apoya que sean temporales, eso lo ha convenido, y además establece una reducción en la cuota. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Lagos. Tiene la palabra el senador Bianchi. Perdón, senador Bianchi. Es para la letra que sigue, B, presidente. Muy bien. Senador Gómez. Yo, presidente, no voy a arreundar en los argumentos porque en realidad sería reiterativo. Lo que quiero decir de la senadora Rincón, que no se representa sola, que habemos varios que votamos como ella, así que no se sienta sola, senadora. Senador Gómez, aprovechando el impulso, me podría reemplazar en la mesa para poder hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el senador Escalón. Como muchos colegas lo han hecho ya en un sentido u otro en este debate, para simplemente consignar una opinión. Lo que se está proponiendo con la indicación, independientemente de que ella vaya a ser rechazada, es un criterio elemental. Porque las exigencias para la renovación son el simple cumplimiento de la ley. O sea, lo que se pide para que las personas o empresas, las personas jurídicas en este caso, tengan la posibilidad de tener 20 años más, y luego 20 años más, y luego 20 años más, es que cumplan los derechos laborales, que cumplan sus obligaciones tributarias, es decir, las obligaciones que el Estado pide a todo chilena o chilena. Es decir, es de suyo evidente que la construcción de los requisitos para conseguir la renovación de estas licencias están claramente preestablecidas. Y en consecuencia, lo que aquí se configura es, desde el punto de vista legal, un traje a la medida de los controladores monopólicos de este sector productivo del país. Cuando a las personas se les pide el cumplimiento de la ley para renovarles una licencia de estas características, en el fondo no se les está colocando ninguna condición. Ese es el profundo defecto constitucional y legal que tiene esta construcción que hoy se va a sancionar, lamentablemente, en este Congreso Nacional. Por eso, reitero, cuando a un modesto dueño de un kiosco le cierran su pequeña propiedad porque llega a ponchar una pequeña deuda y no le puede pagar a la municipalidad el costo de la patente, en este caso, al gran operador industrial el que opera sobre la base de decenas o centenares de millones de dólares y aquí este es un negocio enorme y gigantesco simplemente lo que se le solicita es que cumpla con su obligación elemental es decir, respetar la ley. Hecho eso, se le renovará la licencia. ¿Qué otro concepto puede haber en relación a esta decisión? Sino que lo que aquí se constituye es un oligopolio legal un traje hecho a la medida para que los mismos controladores se puedan reproducir perpetuamente en el control de este sector productivo del país. He dicho. Gracias, senador Escalona. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación por la eliminación de la palabra renovable 10 votos a favor 21 votos en contra ninguna abstención ningún pareo. Rechazada la indicación. Sí, señor secretario. Correspondería pasar a votar lo que la indicación renovada propone en su letra B vale decir la sustitución del guarismo 20 por 15. Repito, secretario, por favor, porque no estaba... Correspondería la indicación renovada votar la sustitución del guarismo 20 por 15. Muy bien, en votación. Señor senador, el ministro de fe para mí es el secretario. Está en votación. ¿No se quiso votar en conjunto? Sí, se solicitó si se votaba en conjunto y la sala no tuvo de acuerdo. No hubo acuerdo. Senador Bianchi quiere hacernos la palabra en este posto. Gracias, presidente. Si me lo permiten los colegas, yo creo que este artículo 26A de la letra B es pasar la prueba de la blancura. Y el país va a ser testigo ahora, en este momento, quienes están por los 20 años y quienes están por menos años. Y como hay varios colegas que han dicho que llegaron a un acuerdo porque no había otra alternativa sino que los 20 años aquí está la alternativa. 15 años. Entonces es bueno que no se vea esto como una simple votación. No. Habemos quienes hemos dicho insistentemente que lo que hemos pedido son 10 años para que se revise bien cómo ha operado la industria. Bueno, no pudimos lograr los 10 años. Pero podemos lograr 15 años. Entonces lo que hoy día el país va a presenciar a partir de este momento en este acto en esta votación es quienes quieren que la industria tenga permiso por 20 años y por 15 años. Yo quiero por 15, presidente. Dí. Mayor sindicación rara. El senador Muñoz está inscrito para fundamentar el... Gracias, señor presidente. Yo creo que es bueno hacer una pequeña historia como entró este proyecto. Este proyecto entró con un plazo indefinido. Después, con posteriores conversaciones en el seno de la Cámara de Diputados, se transó o se habló de 25 años de plazo. y ahora quienes han negociado este acuerdo han logrado 20 años en forma temporal. Nosotros estábamos por 10 años y lo he señalado en varias intervenciones porque entendíamos que 10 años era suficiente para haber evaluado si el sistema había funcionado bien o mal. y no cabe la menor duda de que la Administración Pesquera ha demostrado que funcionó mal porque ya no hay pescado. Pero aún así, quienes han querido supuestamente mejorar esta Administración Pesquera o mejorar el negocio a algunos industriales, han subido primero al indefinido, después 25 años y ahora 20 años. lo único que se va a lograr con estos 20 años como ya lo señalaba es asegurar el negocio de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría de chilenas y chilenas. Nosotros efectivamente estábamos por 10 años porque creíamos que cuando se fijaron las cuotas anuales en el año 2002 10 años era un plazo más que suficiente para recuperar inversiones y para ver si el sistema había funcionado o no. ese sistema ya lo reitero ya falló. Pero ahora no estamos criándose por 15 años porque si bien es cierto 15 es más que 10 es bastante menos que 20 y es bastante menos que con las condiciones que ahí se han fijado. Pero la fuerza de los hechos no lo ha querido así y nosotros vamos a insistir en estos 15 años porque queremos que por lo menos el país sepa que hay senadores que están preocupados de los recursos de todas las chilenas y chilenos. Gracias, gracias, presidente. Muy bien. Terminada la votación. 10 votos a favor, 21 votos en contra, una abstención, ningún paredo. rechazada la indicación renovada. Senador Letelier tiene más del reglamento. Falta todavía una última parte de la indicación renovada. Senador Letelier pidió la palabra para que... Presidente, yo entiendo que la norma vigente es de, tal como viene de la Cámara de Diputados, es una donde hay permiso de pesca indefinido. Entiendo que he tenido una discrepancia quizás en mi error con el secretario de cómo se vota. Mi duda es, después de esta indicación que se va a poner en consideración que la ley transce, entiendo que hay que votar el artículo en su conjunto. No, el artículo en su conjunto no se ha estado votando. Yo le he preguntado al secretario en forma... Yo creo... Disculpe, porque le he preguntado al secretario lo que él dijo que estaba en votación. La primera era la tercera columna del comparado. Quiero insistir en este punto donde ahí se estaba discutiendo si era transitorio o renovable. Digo, renovable. Yo lo que no quiero en ningún caso es que sean indefinidos. En ningún caso es que sea indefinido. Y quiero que esto quede muy claro porque si no se vota el artículo al final, independiente que uno comparta o no, quiero reiterar el procedimiento porque esto no es lo que se votó en general en la votación en general y hay tres informes. Entonces le he preguntado al secretario de forma insistente a este punto por el orden que ha votado. Nos dijo en la primera votación que se votaba la tercera columna. La segunda votación era el tema de los guarismos. a los renovables la tercera votación fue la de los guarismos. En algún momento hay que votar el texto en su conjunto. Muy bien. Señor secretario, para resolver la secretaría la opinión de la secretaría es la siguiente. A las comisiones unidas fue esta norma que ya venía aprobada la norma por las comisiones de pesca. Un artículo que se incorporó al proyecto. Ahora bien, la única proposición aparte de los planteados en las indicaciones renovadas es la que hicieron las comisiones unidas. Claro que se pone en votación la proposición pero naturalmente al aprobarse la proposición de la comisión queda aprobado el artículo salvo en aquellas partes que la indicación renovada lo esté contradiciendo. Porque si no sería incongruente. Se pone después en votación el artículo y si se rechazara quiere decir entonces que la proposición de la comisión que hubiera quedado ya aprobada quedaría rechazada no tiene lógica. Disculpen que esa es solamente mi opinión. Muy bien, se tiene aprobado el artículo. La indicación ahora, la tercera indicación señor secretario. Habría que poner en votación micrófono, micrófono. En votación la letra C de la indicación renovada que dice lo siguiente incorpórase el siguiente inciso final al artículo 26A. Las licencias de pesca que establece la ley y otorga a la autoridad son autorizaciones temporales para la explotación de los recursos pesqueros y no constituirán derecho de propiedad alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro. Muy bien, senadora Rincón ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Esta indicación y esta norma simplemente repite algo que consigna la ley 19.713 que establece los límites máximos de captura en su artículo 14 y que dice literalmente el establecimiento del límite máximo de captura por armador a que se refiere este título no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro. En este caso estaríamos hablando de licencias. Presidente, yo lamento, de verdad lamento que es así lo dice la ley expresamente. Yo lamento sinceramente que no estemos incorporando esta norma en la legislación. Vale decir, terminamos con una legislación que mejora en muchos aspectos y en este que es de la esencia lo obviamos y es obviamente uno de los puntos adicionales que me hizo no concurrir al acuerdo. Por eso, presidente, yo votaría a favor de esta indicación. Gracias. Senador Novoa ha pedido el uso de la palabra. Sí, mi argumentación. Muy bien. Senador Girardi. Está rayado. Se ha solicitado abrir la votación. ¿Qué le parece a la sala? En votación. Senador Girardi tiene la palabra. Gracias, presidente. Este, evidentemente, es uno de los temas centrales y tiene que ver con la doctrina que ilumina a cada uno de los que estamos acá respecto a cómo se ejerce soberanía de quién son los recursos naturales de este país, a quién le pertenece el agua, a quién le pertenece los peces, a quién le pertenece el aire y con este mismo predicamento seguramente a futuro nos van a decir que hay que privatizar el aire y hay que privatizar otros bienes públicos. Ese es el camino. Cuando uno le dice en el mundo, sale fuera de Chile y le comenta que en Chile el agua es propiedad privada no lo pueden creer, somos el único lugar del planeta donde el agua dejó de ser un bien nacional de uso público y se privatizaron los derechos de agua. Y esto acá se toma con toda normalidad. Cuando uno comenta justamente cómo se constituye en Chile la propiedad sobre estos recursos, es algo también inédito. en la mayoría de los países del planeta los peces le pertenecen a la sociedad toda. Y esto tiene que ver con otros temas, con el borde cortero. Chile no existe en libre acceso por las playas. Quienes son dueños ribereños le usurparon el derecho a la mayoría ciudadana a poder transitar a sus propias playas, a borde de río, a borde de mar. Aquí hay algunos que no les gusta ser expropiados pero son grandes expropiadores del derecho de todos. Eso sí que está muy bien, expropiarle el derecho a los chilenos. Que los chilenos dejen de tener derechos. Y esto es lo que está aquí en cuestión. Por eso es que un tema de fondo, un tema yo diría casi valórico de cómo se entiende el rol de cada cual y qué es lo que aquí se va a defender. Y lo que está en cuestión a mí me parece que es uno de los temas centrales porque justamente lo que está emergiendo hoy día en el planeta entero es una sociedad que quiere recuperar bienes públicos, que no quiere que la educación se privatice, que no quiere que la salud se privatice, que no quiere que el agua se privatice, que no quiere que el aire se privatice y aquí estamos en un tema que para mí es emblemático y evidentemente aparentemente lo vamos a perder porque una parte de la oposición yo creo que está cometiendo aquí un grave error al sumarse particularmente en este punto a la derecha. Esta visión es propia de la derecha, es propia de la visión neoliberal, yo no hago un juicio valor de ello, pero creo que no es propio de nuestro pensamiento, no es propio de lo que la mayoría ciudadana quiere y además porque aquí hay una situación más de fondo cuando se habla de temporalidad de la licencia, de establecerla como propiedad, por último si el entregar licencia y entregar tiempos estuvieran asociados a ciertas situaciones que pudieran tener incentivo a un tipo de desarrollo que nosotros quisiéramos. En la mañana planteábamos que yo no tendría ningún problema aumentar los tiempos de licencia o la duración de la licencia a aquellas empresas que desarrollen y le agreguen valor, a aquellas empresas que tengan mayor preocupación por el medio ambiente, por la sustentabilidad. Yo creo que debemos tener criterios diferenciados de que justamente aquellos que quieren darle valor, aquellos que quieren hacer proyectos para ahí, aquellos que quieren generar empleo, aquellos que quieren desarrollar ingresos o desarrollo integral del país tuvieran licencias de mayor tiempo, de mayor duración, etcétera, etcétera. Pero aquí ninguna de esas cosas está dispuesta con las fuerzas que se requieren. Yo quiero insistir, hoy día en la mañana el propio Ministro Longueira planteaba un proyecto que va a ser Omega 3. El Omega 3 es uno de los nutrientes más fundamentales del futuro. El Omega 3 es uno de los nutrientes que va a ser usado a través de la farmacopea a millones y millones de habitantes del planeta para disminuir su riesgo de infarto, de cáncer, de accidentes vasculares. Las proteínas que son el excedente que queda a la cero Omega 3, las proteínas de pescado son hoy día los mejores aminoácidos y van a parar a los animales. Y en el futuro ese va a ser un inmenso negocio, va a ser una inmenso oportunidad para este país. Pero eso requiere que haya leyes que vayan en ese sentido. Lamentablemente acá, insisto, hay algunos que quieren expropiarle el derecho de todos los chilenos a ser codueños, a que siga haciendo esto un bien nacional de uso público y creo que esta discusión es muy relevante porque espero que algún día podamos recuperar el derecho de los chilenos a ser dueños de sus aguas como en todos los rincones del planeta, dado que ese es el recurso más escaso del futuro y que esto nos permita que se siga avanzando en esta espiral porque así, como ya han privatizado aparte de la educación, de la salud, mañana nos van a privatizar otros bienes públicos, ya han privatizado el acceso a las playas, nos van a privatizar todos los bienes públicos que quedan para esta sociedad. Por eso que esta discusión es emblemática y por eso que yo creo que este es un elemento central de esta discusión y voto a favor de esta indicación. Tiene la palabra el senador Pizarro. Gracias, presidente. Esta parte de la indicación ha cruzado el debate respecto de si la entrega de licencias constituye o no derechos de propiedad. y la duda que nosotros todos hemos tenido y se ha planteado algunos con más claridad y otros no tanto es que se pueda producir el riesgo de que se entreguen licencias por un plazo determinado y que al término de esas licencias con un plazo determinado independiente de los años que sean a aquellos que se le termina la licencia o se le caduca planteen que tienen un derecho de propiedad hacia adelante, hacia el futuro. Y esa es esa es la diferencia y ese es el matiz que hemos tenido en todo el debate porque nosotros entendemos que mientras la licencia se entrega y tiene un plazo que puede ser de un año, diez años, cincuenta o indefinida es evidente que la licencia constituye un derecho y se reconoce en la legislación por eso se puede transferir por eso se puede arrendar en fin ¿Dónde está la discusión y lo que nosotros hemos querido clarificar en este debate? Que y por eso es tan importante la temporalidad presidente fijarle un plazo independiente los años que sean porque la temporalidad significa que tiene un inicio y un término y el problema de la renovación no es el complicado porque cuál es el problema de renovarle a alguien que ha cumplido bien que ha hecho bien las cosas que se ha adecuado a todas las normas de la ley vigente que ha hecho una pesquería sustentable que ha desarrollado una industria que le paga bien a sus trabajadores etcétera etcétera cuál es el problema de renovar porque yo entiendo que no hay un prejuicio de que aquí licianamente a la gente se la van a entregar por 5 años y nunca más ¿por qué? si alguien lo hace bien ¿por qué no puede seguirlo haciendo? y el problema no es que el Estado vaya a reemplazar a ese particular o a ese pescador artesanal o semi-industrial o industrial como quiera que se llame porque a mí el Estado no me garantiza tampoco que va a ser eficiente en la sustentabilidad de los recursos si no es posible ver a los chinos el gran problema que tiene la sustentabilidad de los recursos es que hay industrias estatales en grandes países del mundo que han depredado no solo en sus países en el mundo entero ¿qué me garantiza a mí que el Estado va a ser sustentable en la pesquería? entonces el tema está radicado en que no puede constituir derecho de propiedad hacia adelante una vez que caduca la licencia este tema lo conversamos en la comisión conjunta se lo planteamos al ministro el ministro quedó por favor ministro quedó de analizar el problema porque nos damos cuenta que la situación es que hay alguno que pueda pretender que esa licencia le da un derecho hacia futuro si es que la licencia se caduca o no se le renueva ese es el tema y eso es lo que está establecido en la ley vigente por eso que nosotros frente a esta situación formando parte del acuerdo el tema de la temporalidad que está planteado ahí decimos que constituyen derecho mientras existe la licencia y dentro del plazo de la licencia sea cual sea pero no pueden constituir derechos a futuro porque las licencias terminan caducan y ese es el tema que está aquí el señor ministro ha accedido porque entiende de qué es lo que estamos hablando frente a esta situación porque sería injusto que aquellos que han tenido licencia sabiendo que tienen un plazo determinado pretendan que sean indefinidas cuando la ley le da un plazo determinado y el compromiso que se adoptó es que respecto de esta materia se va a buscar una fórmula legislativa que en la comisión mixta porque vamos a tener comisión mixta pueda precaver esta situación para frescos que pretendan una vez que se caduquen o terminen sus licencias pensar que tienen la propiedad o el derecho a propiedad a futuro eso es lo que planteamos en este tema y yo creo que si el señor ministro lo tiene bien podría ratificar lo que conversamos en la comisión mixta y entender que este tiene que ser un tema discutir en la comisión para buscar una buena alternativa estamos en votación estamos en votación senador Novoa presidente este es un tema netamente jurídico y yo creo que al contrario de lo que se ha dicho en materia jurídica muchas veces lo que abunda daña porque confundo aquí no cabe la menor duda que una licencia temporal no puede constituir derecho para asignaciones futuras y si uno en cada ley tuviera que poner todo lo que la ley no significa tendríamos leyes de tema y se podría y se podría argumentar de que como en la ley X no se dijo que no significaba tal cosa se puede interpretar de una manera distinta entonces yo sería muy cuidadoso cuando se vea este punto porque aquí no cabe la menor duda que el único derecho de propiedad que existe es el derecho sobre la licencia que se otorga que es un derecho de propiedad pero ¿qué es lo que uno es dueño? ¿de qué es lo que es dueño? de una licencia que será por 10, 15, 20 años con tal característica no es dueño de nada más que eso entonces especificar que eso no significa que sea derecho de propiedad respecto de asignaciones futuras tampoco es derecho de propiedad respecto a las cuotas que se den habría que ponerlo tampoco es derecho de propiedad respecto de otras especies habría que ponerlo tampoco es derecho de propiedad respecto de derechos que tengan terceros habría que ponerlo entonces lo que abunda daña la realidad es que yo creo que está muy claro en la ley que las licencias son temporales que la licencia es un derecho que tiene la persona para ejercer una actividad no es propietario de los peces es propietario de una licencia y la licencia solo le da autorización para pescar una cuota que año a año o cada dos años le fije la autoridad desde ese punto de vista yo preferiría que esta norma no se aprobara sin perjuicio del compromiso de que en la mixta se busque una redacción pero yo sugiero que no pongamos en las leyes lo que las cosas no significan porque tendríamos que entrar en numeraciones eternas y cada vez que no pongamos lo que no signifique alguien va a decir ah entonces yo puedo hacer esto porque no dice que no significa gracias presidente asunto la palabra del senador pre señor presidente no es tingente el proyecto pero ya este asunto el agua me tiene un poquito hasta no se donde resulta que en cuatro días que llevamos parece que las cámaras las luces nos hacen decir muchas cosas yo voy a decir una sola cosa en pocos áreas Chile está entre los cinco mejores países del mundo en el agua potable 100% de concentraciones urbanas más del 90% en los sectores rurales alcantarillados sobre 96% y lo que es más importante tratamiento agua servía con la última inversión en la región metropolitana vamos a llegar a un porcentaje entre el 93% y el 95% de agua servía tratada en Chile sumado a estos tres factores todos los organismos internacionales se está haciendo una obligación ahora en la corporación andina de fomento en el banco mundial que Chile está clasificado entre los cinco países mejores del mundo en su manejo en este aspecto del agua una cosa es el dueño del agua otra cosa es el uso del agua quiero añadir otra cifra la organización mundial de la salud señala que por cada dólar invertido en materia de tratamiento de agua servía el país se ahorra 2,5 dólares en materia de salud como nosotros hemos invertido sobre 3 mil millones de dólares en los últimos 12 años en materia de agua servía significa que el ahorro que ha tenido el país supera los 5 mil millones de dólares y por eso en Chile no tenemos ninguna de las pestes grandes ni ectéricas que hay en todo el mundo y plagas que están en todos los países del mundo entonces yo me diría un poco de rigurosidad en decir las cosas defendamos nuestro argumento pero no sigamos hablando del tema del agua en un tema que Chile está clasificado y el banco mundial recomienda usar la fórmula que Chile ha usado para limpiar sus aguas en todos los países del mundo por eso quería hacer esta intervención en que no tiene que ver con el tema de los peces podríamos hablar del agua en muchas oportunidades el problema del agua es otro el problema es que nunca hemos modificado el código de agua eso sí que tenemos que hacerlo y por eso tenemos los problemas en el norte y en otros porque tenemos que hacer manejo de puencas como han dicho todos los expertos nacionales e internacionales pero decir que en materia de agua este país no ha avanzado creo que es un profundo error y es desconocer lo que está a la vista de todo el mundo gracias presidente muy bien corresponde el uso de la palabra al senador Gómez gracias presidente el tema que estamos tratando yo diría que es de vital importancia porque si uno lo analiza en relación a lo que votamos anteriormente que se refiere a la alternativa de haber dejado los años de licencia en 15 y no en 20 y unido a una discusión que se dio en esta sala respecto a si existen o no derechos para aquellos que tienen la licencia o las cuotas de captura y aquí se discutió eso el no establecer ese criterio va a dar pavulo a que se produzca la discusión jurídica va a dar pavulo a que los abogados tengamos más trabajo se discuta esto en los tribunales porque finalmente estamos haciendo algo muy grave en la ley 19.713 por alguna razón el legislador en esa oportunidad en el año 2001 los que estaban acá no sé quiénes yo no estaba por lo menos pero los que estaban aquí decidieron mantener poner el artículo 14 que dice que el establecimiento del límite máximo de captura por armadura a la que se refiere este título no constituirá de hecho algunas asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro aquí decidieron abundar en la propuesta precisamente me imagino para evitar lo que aquí se puede producir yo he escuchado un señor senador que decía bueno entre 10 15 y 20 da lo mismo no da lo mismo y no da lo mismo por varias razones pero yo voy a poner solo una económica en 20 años si nosotros decimos que son 1200 millones de dólares al año son 24 mil millones de dólares que están sobre la mesa son 24 mil millones de dólares que se le entregan a determinadas industrias y que esas las van a poder mantener en el futuro por eso que a pesar de que es molesto para algunos que uno reitere y lo diga para nosotros es importante que esto quede en la historia de la ley porque estos son los momentos de discusión política nosotros pretendemos ser una coalición de gobierno pretendemos tener un próximo presidente o presidenta tenemos la convicción de que somos a lo mejor una alternativa pero en las cosas de fondo en los temas de fondo no tenemos acuerdo y esto era un tema de fondo este era un tema en que nosotros teníamos que mostrarle al país que teníamos la convicción de que sobre esta materia íbamos a hacer un esfuerzo porque la ley de pesca fuera considerada los artículos y sus condiciones una materia en la cual esta coalición tenía acuerdo político y no lo tenemos una parte de la coalición la democracia cristiana tomó la decisión de acordar con el gobierno y llegar a acuerdos que lo que hacen en nuestra opinión es permitir lo que exactamente por lo menos desde nuestra perspectiva no es correcto entonces yo quisiera señalar que es importante dejar claro en la ley lo que aquí dice la letra C y incorporar al inciso final del artículo 26 que las licencias de pesca que establece la ley y otorga la autoridad son autorizaciones temporales para la explotación de los recursos pesqueros y no constituirán derecho o propiedad alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro ¿por qué? porque le estamos entregando 24 mil millones de dólares porque además le estamos rebajando los impuestos pues cuando lleguemos a discutir que hoy día pagan 30 millones de dólares lo más probable que con la fórmula que está planteada van a tener menos pagos de impuestos porque les estamos permitiendo mantener las cuotas le estamos permitiendo mantener absolutamente todo entonces a mí me parece que en estos temas son los que nosotros tenemos que manifestar nuestras diferencias nuestras opiniones y decirles con claridad y honestidad en esta coalición en esta circunstancia no tenemos ninguna posibilidad de tener acuerdos políticos y así queda demostrado en esta votación pudiendo haber sido uno de los elementos centrales de diferenciación de lo que es el futuro en estas materias no fuimos capaces y el gobierno logró acuerdos y logró y va a lograr sacar adelante la primera ley que va a lograr el ministro Longueira que no logró durante 20 años mientras fue senador como es correcto porque los senadores valen bastante poco si no tienen la posibilidad del patrocino del gobierno y logró llegar al gobierno logró ser ministro y va a sacar su ley mala ley pero la va a sacar y desgraciadamente con ayuda de parte de nuestra coalición Senador Lagos tiene el uso de la palabra Gracias señor presidente este proyecto de ley la nueva ley de pesca que se está discutiendo tiene en lo grueso tremendo apoyo acá adentro son dos los temas que nos dividen una mayoría que está por no tener precisión respecto a la propiedad de los recursos pesqueros que es parte de ese acuerdo que se ha formado acá en este congreso y segundo diferencia respecto a una mayoría de parlamentarios que están acá quieren darle perpetuidad derechos de pesca a un sector limitado de chilenos esa es la diferencia que tenemos y este artículo en comento y la indicación que estamos discutiendo persigue precisamente abordar el punto número uno el tema de la propiedad de los recursos le quiero recordar a algunos senadores que mencionó la palabra entre ellos al senador Jovino López que cuando dice que lo que daña no abunda claro que daña le quiero recordar y no estoy seguro si usted era senador el año 2001 cuando se aprobó la ley vigente actual ya yo hacía acuerdos de libre comercio en esa época quería que usted era senador en ese por su término señor presidente en esa oportunidad se aprobó el artículo 14 que dice textualmente el establecimiento del límite máximo de captura la cuota para hoy la licencia ya a que se refiere este título no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro eso dice no lo estoy leyendo eso dice eso dice eso dice por favor senadores no interrumpamos de hecho al senador que está haciendo uso de la palabra eso dice eso dice ya y eso se introdujo acá ¿saben por qué? porque una discusión en esta misma sala respecto a ese constituyendo derecho a propiedad en esta misma sala ¿ah? en esta misma sala hubo esa discusión y en esa discusión entonces el otro hora diputado Galilea que debía una compañía que su secretario pesca para buscar alguno para no citar a los de mi coalición ¿ya? ¿qué es lo que dijo en esa oportunidad? a propósito de la discusión dijo que anunció su voto favorable a la ley porque entre otras cosas abro comillas no constituye derecho adquirido cierre comillas eso es lo que se den el hoy subsecretario y acá hay un patrón miren lo que le voy a decir hubo una discrepancia hace 10 años y se dijo son derechos adquiridos o no lo que quieren algunos porque las cuotas se asignaron en función de lo que yo había pescado antes y entonces legítimamente porque eso lo puedo entender desde el punto de vista del dueño del que tiene el que está en la actividad pesquera quiero retener lo que tengo bueno démenlo en el tiempo y garantícemelo yo hubo un sector que dijo que no y la solución que se llegó fue una solución de decir 10 años mi amigo y al cabo 10 años la nueva ley determinará que ocurre y llegamos estos 10 años ¿y cuál es el patrón ahora? ¿qué es lo que envió el gobierno? un proyecto de ley ¿cuál era el plazo que tenía? indefinido indefinido y como leí hoy día lo dijo el presidente de la UDI diputado Longueira en aquella ocasión eso es lo que quería como dijo el senador Bianchi que lo dijo a la comisión de pesca eso es lo que quería hoy día y por eso el proyecto decía indefinido para siempre no para en vida para siempre es que es así senador Larraín es así ¿ya? y después entonces producto de la discusión acá producto de la discusión acá se bajó a 25 años y ahora estamos en 20 años segundo tema patrón renovable renovable yo no me opongo que la gente que tiene un compromiso lo pueda tener después lo que me opongo es que no permita que otros puedan competir por ese espacio porque eso es lo que hace esta legislación y esto está encadenado con el artículo que viene si usted cumple con la ley como dijo el senador Escalona si usted cumple con la ley le van a dar de nuevo a los 20 años y si usted sigue portando bien otros 20 el problema es que pueden haber otros que puedan participar de ese negocio y tal vez hacer lo mejor senador Walker por su intervención de su expresidente pueden haber otros que lo puedan hacer mejor pregunta escuché un senador que me intercedió que dijo es que si lo han hecho bien ¿por qué no pueden seguir haciéndolo? pregunta para la tele ¿lo habrán hecho bien estos 10 años? si ya lo tienen de recurso pesquero para que se lo renovemos ahora por 20 años porque si sigo la lógica creo que fue el senador pizarro de sus terméritas dijo si lo hacen bien que sigan haciéndolo yo creo que no lo han hecho bien pues entonces por eso que me revelo ante los 20 años y sobre todo me revelo porque eso es lo que pasa cuando uno no marca la diferencia me revelo a que sea para siempre eso es lo que eso es lo que echa a perder esta cuestión eso es lo que echa a perder el diálogo acá adentro porque para siempre ¿sabe lo que es? es no entender lo que está pasando allá afuera ya no están las cosas para hacerlas como hacíamos antes no están nos están mirando nos están evaluando todos hemos sentido la relación de todas partes porque nos están mirando entonces no me parece justo que para llegar a un acuerdo digamos para siempre porque podríamos haber hecho como hicimos hace 10 años te doy los 15 años 20 años tenemos una mejor legislación introducimos las cuotas gradualmente un minuto 15 años más una nueva ley en 15 años más de determinada que pasa pero yo no veo cuál fue la necesidad que haya una mayoría de este senado que está básicamente de aquí para allá que haya dicho ¿sabes qué más? esto lo dirimimos hoy día cuando no fuimos capaces de dirimirlo en 2001 y ahora hay que dirimirlo ahora yo lo escucho lamentable señor presidente por eso espero que como que haya que haya diálogo acá haya capacidad para reponer esto porque así como era indefinido y estamos en 20 perfectamente vamos a llegar a un acuerdo distinto no quiero matar la industria no se trata de eso se trata de tener la mejor industria pero esto a mi juicio es inentendible para afuera señor presidente gracias gracias senador Lago senador Larraín tiene el uso de la palabra gracias presidente yo en verdad me motivé a fundamentar el voto por la intervención de un senador senador que lamentablemente no se encuentra en la sala senador Girard quien en forma reiterativa ha vuelto a decir que por esta vía se está privatizando el mal yo quiero señalar que ese es un error conceptual demasiado grave para que lo diga cualquier persona pero es más grave que lo diga y lo reitere un senador porque nuestra constitución y nuestro ordenamiento jurídico sobre esta materia tienen el tema resuelto son bienes nacionales son de dominio de la nación todo lo que corresponde al mal adyacente lo dice la constitución expresamente en el artículo 19 número 23 y nuestro ordenamiento jurídico lo señalaba hoy día en la mañana en el código civil está reglamentando en el título tercero el capítulo sobre los bienes nacionales dice que se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenecen a la nación todas y describe y regula cada uno de estos aspectos entre otros los del mal adyacente todo lo que ahí está es de ejercicio soberano de Chile no es susceptible de apropiación privada quien insista en confundir a la opinión pública sobre esta materia está causando un daño pero está reflejando que desconoce lo esencial de nuestro ordenamiento jurídico y como aquí se ha señalado yo quiero reiterar esta norma que se propone es confusa porque está mal redactada pero además es innecesaria porque es evidente que lo que puede ser sujeto de derecho de propiedad es solo la autorización de pesca y no los recursos sobre los cuales están susceptibles de ser utilizados hasta cuando se ejerce porque en ese minuto lo que se apropia el pez se convierte en pescado tal cual lo decíamos y sobre él hay derecho de propiedad pero lo que hay es el derecho de propiedad sobre una autorización de pesca mientras la ley así lo establezca y en la forma como la ley lo señala y se pierde si acaso no se cumplen los requisitos establecidos por la ley no es cualquier cosa decir no tendrá este derecho mientras la ley así lo permita es que es así en general todos nuestros derechos se ejercen en la medida que se acepte su funcionamiento en conformidad a la ley no estamos diciendo algo extraordinario pero tampoco estamos diciendo algo menor es de la esencia que el ejercicio de los derechos es así y es posible y es válido mientras se respete la ley pero ahí es cuando viene el problema si no se respeta la ley se pierde el derecho en consecuencia aquí no estamos hablando de derechos perpetuos de derechos indefinidos no estamos hablando de un derecho de propiedad sobre una cosa incorporal como es la autorización de pesca que se regula por la ley y dura mientras la ley lo establezca y el día que la ley lo termina no tiene efectos futuros porque la ley así lo estableció en consecuencia señor presidente creo yo que el régimen jurídico vigente en Chile en la constitución y en las leyes establece el dominio el dominio de la nación el dominio del estado y el ejercicio jurisdiccional de la soberanía chilena sobre todo lo que dice la nación con el mar adyacente y por lo tanto con los recursos hidrobiológicos o cualquier otro que esté dentro de esa zona y por lo tanto no es necesario reiterarlo es una majadería y conduce error porque precisamente entramos a hacerlo de una manera débil que no ayuda a la precisión de los derechos que el estado de Chile tiene en este caso sobre el mar adyacente y enseguida respecto de los conceptos sobre derechos de propiedad esos están también todos regulados se sabe exactamente lo que se puede y lo que no se puede por lo menos para un estudiante de derechos por eso esta norma que se plantea es equívoca y no es conveniente incorporarle los términos que aquí se señalan por eso voto que no a esta indicación está inscrito ahora el senador Espino muy breve presidente porque creo que los argumentos están todos señalados en primer lugar expresar mi absoluto respaldo a lo que ha dicho el senador Frey yo creo que los grandes alejados del gobierno de Eduardo Frey va a ser haber tenido el coraje y la valentía para enfrentar un tema que no era fácil de resolver que fue permitir que ingresaran capitales para la distribución del agua a través de empresas sanitarias que tienen distintas modalidades y que han permitido a Chile como él dice estar entre los países que tiene la mayor cobertura de agua en el mundo urbano y el mundo rural y por lo tanto resulta muy fuerte que quien fue parte de su coalición política quien respaldó estas medidas quien lo apoyó a la hora undécima esgrima una crítica que absolutamente infundada que además no se basa ningún antecedente empírico yo creo que esa es una pésima manera de hacer la política y lo que es peor que cuando el senador Frey le quiere contestar no está en la sala entonces es como un diálogo de sordo en segundo lugar quisiera contestar señor presidente algo que ha dicho el senador Pizarro que seguramente está negociando conversando en este instante no lo critico pero nosotros tenemos un problema nosotros hacemos afirmaciones y quien quiere contestarse no está en la sala para poder para poder escuchar la otra argumentación porque yo escuché atentamente su argumento solo que creo que él tiene una aprehensión absolutamente equivocada y creo que las intervenciones de los senadores Novoa y La Raíz lo han precisado exactamente desde el punto de vista legal porque hay temas legales como hay temas médicos como hay temas ambientales como hay temas económicos hay temas legales que están regulados en la ley o en la ley o por los principios generales y en este caso expresamente por la ley para que exista el derecho a la licencia es necesario que haya un título si no hay títulos no existen derechos de dominio sobre nada el título de dominio puede ser la sucesión por causa de muerte por ejemplo en virtud de la muerte de un pariente mi título que me admite poder recibir excelencia no es el aire es la sucesión por causa de muerte si hay en como me dice el senador Pogoriza y hay modos de adquirir que son aquellos que otorgan el título para adquirir algo la tradición es otro título por ejemplo significando de una parte a la otra que yo le transfero un bien mueble le estoy dando un título que es la compra-venta que es un es un contrato en virtud de un modo de transferir el dominio y lo entrego el dominio la prescripción el transcurso del tiempo me permite adquirir bienes o perder bienes en el caso de la licencia no cabe duda alguna duda alguna desde el punto de vista jurídico y es un principio general del derecho que no requiere artículo alguno que si una persona no tiene licencia no tiene dominio sobre la cuota que le permite esa licencia sacar de peces para ponerlo en castellano se acaba la licencia se acabó el dominio que tenía sobre esa licencia se acabó porque no tiene título y en ningún tribunal del mundo del mundo occidental en que existe un estado de derecho le van a poder decir mire usted sigue siendo dueño de una cuota y fíjese que no tiene título pero como le van a decir va a ser dueño de que pero es que yo tuve una licencia pero el señor no la tiene ahora como va a pretender tener dominio sobre una licencia que se acabó por lo tanto el tema está absolutamente resuelto pero esa norma además a mi juicio no solo es innecesaria sino que contiene un profundo error porque lo que esa norma señala señor presidente de su segunda parte dice y no constituirán derecho de propiedad alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro y yo quiero preguntar si una persona tiene hoy día una licencia y le compra porque son transferibles parte de la licencia a otra que es una nueva licencia lo que le están diciendo que por comprarla no va a tener nunca en esa compra de licencia título para poder adquirirla y tener garantías que la va a poder utilizar regularmente y por lo tanto lo que se está haciendo es matando con esa indicación definitivamente que la licencia puede transferirse gran favor a las grandes empresas que tienen la mayoría de la licencia esta norma las grandes empresas la van a aplaudir todas porque lo que está diciendo es que si ellos el día de mañana alguien quiere comprarles una licencia ellos no lo pueden hacerlo una licencia transferible porque quien va a comprar una licencia cuando le dicen que las futuras licencias que se compren si tenía una más pequeña o quiera agrandar su cuota porque la licencia no es pequeña la cuota que le otorga esa licencia le están diciendo que no la va a poder vender entonces esa norma señor presidente produce si me dan 30 segundos más produce señor presidente un daño enorme ¿cómo no nos damos cuenta? aquí hay miembros de la comisión de constitución que podemos tener diferencias pero yo aseguro que ustedes le consultan a los miembros de la comisión de constitución no digo porque sepan más que otros en los problemas de salud a los miembros de la comisión de salud que tienen mucho más experiencia y más conocimiento probablemente que muchos de nosotros no creo que existe un miembro de nuestra comisión que tenga una tesis distinta respecto a la interpretación jurídica que yo acabo de señalar porque no es mía es una interpretación del derecho transversal en la doctrina y por lo tanto esta norma debe votarse en contra porque favorece a las grandes empresas perjudica las transferencias y perjudica fundamentalmente a los trabajadores de esas empresas que quieran comprar nuevos derechos para ir creciendo a poco por eso voto en contra de esta disposición corresponde el uso de la palabra del señor Walker don Ignacio señor presidente como demócrata cristiano yo creo en el principio del destino universal de los bienes ese es mi principio ese es el principio rector que guía nuestra acción como partido desde hace setenta años en materia de los bienes es decir que los bienes nos han sido dados para todos y no para unos pocos ese es el principio rector de la tradición católica en materia de los bienes y como se explica la propiedad privada perdón que tenga que ser esta digresión para el argumento que voy a mencionar porque es la forma práctica más eficaz a través de la historia que se ha discurrido o inventado para dar a los bienes un destino universal Tomás de Aquino invocando la razón práctica y no la razón filosófica decía que uno cuida más aquello que le pertenece ese es el fundamento de la propiedad privada pero siempre grabada por un fin social por una hipoteca social porque el principio es el destino universal de los bienes aterricemos en esta discusión legislativa que está interesante lenta, tediosa pero interesante fíjense que cómo resuelve nuestro orden constitucional este tema esta aparente contradicción entre por un lado el destino universal de los bienes y por otro lado la propiedad privada y el rol del mundo privado del negocio privado el negocio jurídico privado como aquí se ha dicho vayamos bien cuál es la definición más drástica de la constitución lejos las minas establece la constitución que el estado tiene el dominio absoluto exclusivo inalienable imprescriptible de las minas el estado es dueño de las minas y cómo resuelve en forma práctica el estado de Chile el tema del desarrollo minero la concesión minera o sea no es incompatible que el estado sea dueño de las minas con que haya una concesión al sector privado para que explote la minería sin perjuicio que por supuesto el estado a través de Codelco una reforma constitucional nacionalización la unanimidad del parlamento en ese caso de la gran minoría de cobre reserva directamente así resuelve el tema de la minería segundo ejemplo me alegro lo que ha dicho el expresidente Eduardo Frey porque tomó una decisión histórica que más propio del dominio público bien nacional de su público que las aguas y que hizo el presidente Frey con lucidez y visión de estadistas fortaleció el régimen de concesión las sanitarias no son dueñas de las aguas tienen una concesión y él ha dado las cifras en los tres órdenes Chile ahí sí que tiene récord mundial en cobertura de agua potable de alcantarillado y de tratamiento de las aguas servidas uno ve las cifras de los últimos 15 años desde esa ley histórica del presidente Frey y hemos tenido un desarrollo espectacular con gran protagonismo en el sector privado y las aguas son bien nacional de su público siempre escucho que hay que fortalecer ese estatuto jurídico tercero televisión pero por favor televisión hay concesionarias y radio ¿cuál es el periodo o el plazo de concesión de los canales de televisión? 20 años ¿de qué forma? renovables pues si lo acabamos de aprobar renovables cumpliendo ciertos requisitos cumpliendo ciertos requisitos no estamos inventando la rueda en este proyecto las radios ya lo dije lo sumo el senador me suma las radios también quinto ejemplo la infraestructura siempre fue del dominio público la infraestructura en Chile ministerio de obras públicas desde Manuel Monta en adelante y así como el presidente Frey innovó en materia de aguas el presidente él innovó en materia de infraestructura con su ministerio de obras públicas Carlos Hurtado las concesiones y cómo se ha desarrollado el país yo siempre hablo perdónenme de las carreteras de la conceptación bueno un poquito de chauviní pero inventamos un sistema de concesión para invitar al sector privado construya puentes caminos puertos aeropuertos ¿con qué objeto? para que el Estado designe y destine sus recursos a educación a salud a vivienda a previsión magnífico ¿está jurando el Estado de su rol como garante del bien común? ¡No! un minuto es que entendemos que está este principio y lo mismo ocurre en la pesca lo mismo la misma lógica de estos 20 años de la concertación coalición de centro izquierda en la que me honro formar parte artículo primero soberanía del Estado jurisdicción del Estado el Estado regula y administra la exploración y la explotación ¿y cómo lo hace? invitando en forma práctica a participar al sector privado discutiremos cuánto de cuotas ¿no es cierto? cuánto de licitación todo eso es discutible los plazos pero el sistema chileno minería agua televisión radio infraestructura pesca está construido de esa manera y por lo tanto no hay ninguna contradicción en lo que estamos haciendo en relación a lo que es la doctrina constitucional de nuestro país he dicho no hay más inscritos señor secretario alguna señora senadora o algún señor senador no emitió su voto terminado terminado terminada la votación ahí está resultado de la votación por la indicación renovada en su letra 13 votos a favor 17 votos en contra ninguna abstención ningún pared rechazar la indicación vamos avanzando pero digamos donde mismo hay dos solicitudes de reglamentaria senador muñoz y senador gómez gracias señor presidente yo quiero consultar a la mesa lo siguiente hoy día en la mañana en las comisiones unidas se declaró una indicación al artículo 26 e inadmisible al artículo 26a que establece límite a la concentración de la industria pesquera yo quiero que la admisibilidad o inadmisibilidad se vea acá en la sala porque tengo argumentos para argumentar en favor de la admisibilidad no me cabe duda que esos argumentos serán sólidos poderosos pero mientras la secretaría busca la información le solicitaría al al senador gómez discúlpeme al senador gómez porque interrumpa su conversación con los senadores pero como usted dejase el uso de la palabra me veo la obligación de pedir que intervenga no se arrepintió siguiendo con las intervenciones que se han hecho podríamos decir que de lo arrepentido el mundo lo cierra muy bien respecto entonces a la consulta del senador Muñoz se está revisando en que eso senador Muñoz eso está en el sector que estamos tratando o más adelante así lo trató la comisión la indicación la indicación a que se refiere el senador Muñoz muy bien señor secretario declarada inadmisible en las comisiones unidas de pescayación a ser tratado hoy en la mañana en conformidad a la autorización que se dio para tratar las señaladas indicaciones que eran cinco de las cuales la número uno la número número dos 19 19 fue declarada inadmisible en las comisiones unidas y dice ninguna persona natural o jurídica ni personas vinculadas a ella en los términos del inciso undécimo del artículo 81 bis podrá disponer en aquella pesquería declarada en plena explotación de derechos de extracción o licencias representativas de estos que signifiquen más del 30% del total de la fracción industrial de la clota global de cada pesquería esta indicación fue declarada inadmisible por el presidente de las comisiones unidas solicitada votación la inadmisibilidad fue aprobada por seis votos a favor dos en contra y una abstención votaron a favor los honorables senadores Orbar García García Guido Don Víctor Izabac en contra de los honorables senadores Muñoz y Lagos y se obtuvo la honorable senadora señora Rincón si puede entonces el senador Muñoz puede solicitar el pronunciamiento de la sala señor secretario usted quiere solicitar el pronunciamiento de la sala pero antes me había solicitado un tema de reglamento el senador Pizarro si me permite senador Muñoz presidente lo que pasa es que nosotros teníamos establecido un plazo para presentar indicaciones hasta las seis de la tarde para la ley de presupuestos las partidas que usted estableció están funcionando en conversaciones con el ejecutivo para los efectos de ver si se puede avanzar hacia algunos puntos de acuerdo y establecer un mecanismo de votación entonces lo que nos han solicitado es si se puede ampliar el plazo hasta las nueve porque estamos citados hasta las nueve mientras seguimos despachando el proyecto de ley de pesca y esa es la solicitud que quería hacer a la sala si le parece a la sala se aprueba muy bien senador Muñoz entonces en relación a la senador Novoa en el reglamento presidente el punto para poder saber cuál es la indicación la pusieron en esa que está ahora ahí ¿qué pasa? esa no es la indicación con puede declarar en admisible sí pero sería bueno dicen que está incompleta si se pudiera sacar muy bien vamos a solicitar copia de la lo que pase es lo siguiente es una hoja entera la indicación tiene vamos a leer dos puntos el punto uno fue el que la secretaría leyó y en punto dos para incorporar un artículo transitorio que dice las personas naturales o jurídicas que a la fecha de la publicación de la presente ley tuvieran derechos de extracción derivadas del régimen de límite máximo de captura por armador que superen el porcentaje establecido en el inciso final del artículo 26A tendrán un plazo de cinco años para ajustarse al nivel máximo de concentración permitido la venta del exceso deberá realizarse en porciones no superiores al 20% de este a través de ofertas y subastas públicas que serán